Como es costumbre, en esta ocasión te traemos la recopilación de las noticias más importantes de Dragon Ball de las últimas semanas. Hablaremos de Dragon Ball Daima, qué pasa con el manga de Super, y finalmente un poco de Sparking Zero. Pero antes que todas estas noticias, un par para que te sientas viejo. El anuncio de la película de la resurrección de Freezer ya tiene 10 años, y el estreno de Dragon Ball Super acaba de cumplir 9 años. ¿Qué estabas haciendo tú en aquel tiempo? Imagínense, aquellos que estaban en primaria y secundaria en aquellos tiempos ahora ya están evadiendo impuestos. ¿Qué rápido pasa el tiempo? Y finalmente para que no te sientas viejo pero si triste, Dragon Ball Super ya tiene casi 7 años que terminó y no lo han traído de vuelta. Es bastante curioso como casi 10 años desde el final de Super están a punto de llegar. Para comenzar, y luego de tanto tiempo donde los fans se preguntaban qué es lo que pasaba con Toy Animation y Dragon Ball en cuanto a Daima se refiere, por la nula atención que ésta recibe a pesar de ser para conmemorar el 40 aniversario de la franquicia, y además ser el último trabajo en el que participó tan activamente Toriyama, antes de que éste falleciera en el mes de marzo, parece que por fin se comienza a dar impulso a la misma con mercancía y demás. O bueno, más o menos. Recordamos bastante bien cómo fue tratado Dragon Ball Daima desde hace meses, apenas trayendo una imagen o dos en los últimos 6 meses. Y una de estas imágenes fue aquella infame promocional donde podíamos ver al Shenlong de Super Hero y dos PNGs mal cortados, bueno de hecho los tres eran PNGs mal cortados que se podían ver las líneas de recorte. Luego de eso tuvimos una imagen más del Goku que ya habíamos visto pero ahora en Super HD. Y después una imagen más donde podíamos ver a Goku de Dragon Ball Daima en una posición diferente. Aunque esta ilustración era para conmemorar otra colaboración. Pues bueno, luego de tanto tiempo y tan poca información respecto a Daima, estas últimas semanas han salido algunos datos nuevos. Y lo más relevante como siempre es por parte de los fans que tienen contacto con alguien que tiene que ver dentro del staff de Suecia. Como Geekdom que hace unas semanas nos trajo información sobre aquel nuevo villano que podría aparecer en Daima. Siendo que la trama girará en torno al reino demoníaco, el trono que dejó vacío Dabura y la creación de un nuevo Majin Bu. Luego de esto con un poco más de mercancía oficial, Geekdom también trajo un video donde se podía ver entre la mercancía una especie de Majin Bu. Esta imagen era promocional de Daima, ya que se podían ver las figuras de Goku y Vegeta del primer tráiler, además de un gran Shenlong. Algunas cartas con imágenes de Daima y una muy pequeña en una muy baja calidad donde podía verse una especie de Majin Bu. También se comentó que podría ser el Majin Bu de Dragon Ball Héroes, pero dado que la página está dedicada a Dragon Ball Daima, podría ser ese mismo Majin Bu que es creado o simplemente Majin Bu apareciendo con otra ropa. Solo queda esperar para ver qué ocurre con todos estos datos. Cabe resaltar que Geekdom y otros han publicado cómo les pasan bocetos de personajes meses antes de que aparezcan en trailers o cosas similares, por lo que esto tiene más sentido. Y que estos usuarios fueron exactamente los mismos que hablaban sobre Majin y un Goku pequeño hecho nuevamente. Así como también los primeros en publicar la transformación de Gohan Bestia algunos días antes de que esta fuera revelada. Y hablando de ese usuario que publicó lo de Gohan Bestia, En esta ocasión está insinuado que hay personajes de Toriyama que pueden volverse canon en esta nueva temporada. A lo que le he respondido si serían Towa y Mira. Y este simplemente ha dejado emojis o respuestas vagas referente a esto, por lo cual podría ser que sí a estos personajes creados por Toriyama hace tantos años. Para Dragon Ball Online y que además Mira era hermana de Dabura. Y han sido tan explotados en Xenoverse y Dragon Ball Heroes, estaría bastante interesante que estos fueran incluidos en Daima. Aprovechando claro que es una saga del reino demoníaco. De hecho para la mercancía oficial de Daima de este 25, podemos ver una imagen acrílica del Goku pequeño que será regalada. Y los boletos de entrada para esta presentación. Estos son 5 que vendrán acompañados de 5 personajes. Podemos asumir que los colores más lógicos podrían ser los que ya conocemos. El azul para Vegeta, el naranja para Goku, quizás el verde para Picoro o para el Kaioshin. Y quedan los otros 2 de la derecha que podrían ser para ese que está en el trono de Dabura acompañado de un Kaioshin malvado. O quizá para los guardias que fueron presentados en el trailer 2. Ya veremos qué ocurre cuando estos boletos salgan a la venta. Seguro no tardarán mucho en ser subidos a internet y veremos quiénes son esos personajes misteriosos. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? Déjenos su comentario. Y ahora hablemos un poco del manga de Super. No hay ningún mensaje oficial ni de Toyotaro ni de las páginas oficiales de Dragon Ball de momento. Sin embargo, sí que hay bastantes expectativas para el 21 de julio en la Jump Carnival. No de que vuelva, pero sí de que den información respecto al manga de Super, pues ya van más de 3 meses que este está ausente. Esperemos que no sea como cada año, que esa fecha era para esperar un anuncio de una nueva temporada de Super y esta jamás llegó. Ah claro, y cómo podríamos olvidar aquellos sentimientos de amor-odio que Toy parece tener con Dragon Ball. Pues una de las cosas curiosas que pasó este fin de semana fue que se publicó un tuit donde ponían Taggea a 3 amigos para chocar esos 5 con la imagen de Freezer. Ah pues, ¿qué pasó? Que Toy Animation editó el tuit y quitó a Freezer. Y puso a Digimon y ignoró a todos los que hablaban sobre la edición de la imagen. Los fans de Dragon Ball siguen siendo traicionados y encerrados en la habitación del tiempo demasiado, demasiado seguido. Y bueno, finalmente con Sparking Zero. De estos sí que ha habido bastante, en el último mes ha habido varios trailers, muchos gameplays, muchos más personajes confirmados. Y en la San Diego podrán jugar la demo del juego también. Realmente Bandai sí que está dándole un trato muy especial a Dragon Ball como franquicia de la cual hace videojuegos. Esperemos a ver los nuevos trailers de personajes que irán apareciendo en estas semanas y en especial en la Comic Con. Y entre todo esto también hay una curiosa imagen referencia de una película de los Power Rangers. En la cual hace referencia directa a la portada de la película de Super Broly. Para finalizar tenemos algunos últimos dibujos realizados por Fenjo en este último mes. Los nuevos que ha posteado han sido un Gohan protegiendo a Videl. Trunks yendo de compras con su mamá. Trunks yendo de compras con la mamá de Bulma. O su abuela. Unos cuantos de Dragon Quest. Un androide 21 jugando Dokkan Battle. Gohan Definitivo. Gohan Bestia junto a Goku Super Saiyan Dios y el pequeño Goten jugando Dragon Ball Heroes. My Valentine de Yu-Gi-Oh! Y finalmente otro par de Dragon Quest. Y esto sería todo en cuanto a la información de Dragon Ball se refiere. En un par de días te traeremos toda la información del remake de Redmi Media. Pues el día 17 será cuando se traiga más datos oficiales sobre estos. No olvides dejar tu like y compartirlo con tus amigos que quieran saber más de Dragon Ball. Y nada, un abrazo con cariño. De Black. Y hasta la siguiente. Los quiero. Chao. Chau. 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 Chau.